El beato Faustino Míguez Una religiosa clasancia significa pertenecer a una familia que surgió en el siglo XIX con el beato Faustino Míguez en España, un hombre que era educador, educador de chicos, pero que viendo la marginación de la mujer, el desamparo, la falta de educación, la falta de posibilidades, creó una congregación para educar a la mujer, para promocionarla, para que saliera de su ignorancia de la marginación social en que vivía. Esa congregación que inició en España, pues ahora está extendida por Europa, por África, por Asia, por América. Acompañamos a los jóvenes, desde los grupos juveniles, acompañamos a madres de familia, acompañamos a estudiantes en actividades extracurriculares, como fruto de respuesta a estas necesidades que el padre Faustino nos la puso muy amplias y nos la puso muy amplias porque él mismo nos pone en las cartas y dice que no se imagine ninguna religiosa que fuera de las clases nada tiene que hacer. La parte educativa no está limitada a una clase, tiene una apertura y la parte educativa va con la vida. Trabajamos también en colaboración con las parroquias, publicamos catequesis, parroquial abierto a todo el barrio, no solo en la escuela, entonces no estamos abiertos a todo el barrio. Y eso lo hacemos unidos a un grupo de personas que colaboran con nuestro carisma, que son los laicos calasancias, jóvenes y adultos. Esta gente, pues, multiplica nuestras manos y nuestros pies. Sabemos que aquí tenemos muchas necesidades, pues, que deberían los gobiernos estar al frente, pero nosotros acá con lo poco que tenemos podemos seguir haciendo muchas cosas si Dios nos sigue permitiendo y la gente permite que les ayudemos. Mi madre falleció, me emigré para acá a la ciudad. Yo trabajaba en una casa y ellas acudieron allá a la casa. Las madres calasancias, especialmente Madre Consuelo, me propuso trabajar en los huertos y a cambio de eso ellos me daban el estudio. Este huerto justamente nació como ayuda social y en este caso se trabajan los estudiantes de primero de básica a primer bachillerato, justamente para ayudar a las familias de los niños y los jóvenes más vulnerables. Lo que se cosecha se extiende a las familias de los estudiantes, también al comedor escolar que aquí tenemos y posteriormente los excedentes a la comunidad. Me acuerdo que era, solo era la primera parte, solo había, ahora hay dos partes. Trabajamos, sacamos la hierba, todo, sacamos y dejamos la tierra fértil para sembrar. Cultivábamos las cebollas, brócoli, lechugas, llevamos a hacer también tomates y eso salíamos nosotros mismos a vender. Y con ese dinero nos daba a nosotros, a los que estábamos beneficiados de la beca. La comunidad de religiosos calasancias en este centro ha sido de vital importancia, pues de hecho nos ayuda con la formación integral, nos ayuda también con los valores y sobre todo con una práctica de ayuda social, de una entrega, de un servicio a los más necesitados. Ellos han sido un testimonio, un ejemplo para seguir y en este caso nosotros lo hemos emulado de esa manera. Si no hubiese encontrado Madre Consuelo, Madre Escalasancias, no hubiese estado aquí, hubiese sido uno más del montón, como dicen. Hubiese sido tal vez uno de la calle, sin estudios, sin tener nada. Ahora tengo una profesión, soy técnico y mecánica automotriz, gracias a la Madre Escalasancias. Detrás de mí estamos viendo a la gente que está participando para este comedor social que hemos hecho en esta parroquia como ayuda a nuestras personas adultas, a los mayores, en la cual nosotros cocinamos, participamos todos con alegría más que todo y unidos. Les ayudamos a apelar y hacer a las papas, a toda la cosa, para que vengan nuestros ancianos o nosotros llevarles comida y ellos se puedan servir de ese alimento. La esencia de esto es educar al adolescente, educar al joven y regalarle una oportunidad en la que él pueda ser protagonista. Este protagonismo se lo hace de una manera integral, en donde incluye la parte sentimental, la parte espiritual, la parte educativa también, porque recordemos que el carisma del Pae Faustino es la educación, pero no solo es educación en las aulas, sino ir a esa educación que trasciende más allá, a esa educación que le permite al joven explorar cuáles son sus cualidades, sus virtudes y sobre todo es el liderazgo. Bueno, yo cumplo el rol de una de las monitoras, entonces lo que más hacemos es las formaciones, hemos hecho algunos campamentos, convivencias con los laicos calasancios y también estamos trabajando en lo que son salidas, como hemos salido algunas veces a la montaña, a la cascada y espacios de formación también afuera. Entonces al venir al campamento, al venir a la convivencia, al ir a los ejercicios espirituales, a las misiones, el joven va desarrollándose como ser humano y esto le permite de alguna manera liberarse de muchas de las cadenas. Recordemos que estamos en una sociedad consumista en la que la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia, la pornografía, lo consumen. Entonces la idea de estos espacios, desde el Carisma Calasancio y en especial el Movimiento Calasancio, es darle al joven una alternativa para que se pueda formar. Estamos en el sector de la Argelia y estamos entregando comidas a las personas que tienen situaciones vulnerables y son las personas de tercera edad y muchas personas de estas tienen familias que les han dejado abandonadas, no tienen cómo sustentarse y nosotros con un poquito, un grano de arena que podemos entregarles una comida, también nos llena a nosotros, entonces nuestra labor siempre ha sido servir. Esta es como la parte práctica de lo que nosotros hacemos en nuestras formaciones y a veces como que solo escuchamos y no sabemos lo que en realidad se siente, entonces esta es la manera de sensibilizarlos y más que todo de hacernos escuchar, que estamos presentes y que estamos haciendo algo. Y entonces voy a empezar con la munición de entrada y en la munición de entrada vamos a participar los siguientes. Solo el estudio y el trabajo no engloba el sentido de las personas, las personas somos más que estudio y que trabajo. Las personas somos relación, somos servicio, somos afecto, somos expresión artística, somos solidaridad. Y estos proyectos son significativos porque aportan al crecimiento de la persona. Me acuerdo mucho de Madre Sacramento, de Madre Carmen, que igual fue mucha ayuda para nosotros, su paciencia, la fuerza y vio que nosotros necesitábamos, entonces formamos el grupo la Divina Pastora. Yo vengo de familia pobre, mis papás no tuvieron para darme una educación, tengo solamente la escuelita, entonces imagínense ver cómo yo iba aprendiendo, cómo yo iba creciendo y viendo cómo mis manos daban más. Dejé de ser humillada, dejé de ser empleada, entonces ahora ya podría decir soy tu niña y jefa de mi taller. Aparte de coser, me he dedicado a enseñar, porque eso sí lo mismo. Sí, enseño a niños pequeños, madres de familia. Tuve un caso que vinieron dos papitos, que también les gusta aprender. El labor que cumple la escuela en este sector son varios. Primero uno de ellos son inculcar a los niños los valores, como el respeto. El otro también sería, enseñamos a los niños a cultivar, porque muchos de estos barrios tienen muchos espacios verdes, entonces es un aporte que nosotros hacemos, también enseñándonos huertos. El segundo también es una nutrición favorable para ellos, que se alimenten bien y puedan educarse bien. Hay comidas que se hacen que los niños dicen, en mi casa no hacen o no comemos o qué es. Eso me emociona, porque las costumbres se están perdiendo y aquí ellos empiezan a conocer, porque en su casa no hay una sopa de quinoa, no hay un locrito de haba, entonces ellos dicen, ¿y qué es esto? Entonces me gusta, porque ellos van aprendiendo y van recordando la comida que había antes, porque ahora en las casas generalmente es comida chatarra, entonces aquí los niños van aprendiendo a comer sano. El otro labor que estamos haciendo es un proyecto con Séptimo, que estamos trabajando sobre dar el nombre a las calles, porque muchas de las calles de este barrio no tienen nombre, o si no se llama La Cocha, por tanto hemos salido a entrevistas con los niños de Séptimo, hemos buscado a los fundadores del barrio para que nos expliquen cómo era antes este barrio. Y un aporte que estamos haciendo es buscar los nombres que a ellos les gustaría que tengan las calles de este barrio. Una de las realidades que a mí me apasiona y es, podría decir yo, como dos elementos muy carismáticos desde San José de Calazán, si uno es ayudar a que el niño descubra y los maestros y los padres de familia su interna inclinación. La interna inclinación es lo mejor de él, sus mejores capacidades, y podríamos decir que Dios mismo en él aconteciendo. Y otra es ayudar a que el niño, el profesor y el padre de familia tomen conciencia de todo lo que obstaculiza ese Dios creador en ellos. Creo que tiene que ser el plus de una escuela calazansi. En la comunidad de Cañar estamos desde el 12 de septiembre de 1989, desde hace 27 años. Llegamos como una respuesta a una invitación que nos hicieron los padres escolapis para trabajar en esa zona, pero también como una respuesta de apertura que tenía la congregación para ubicarse en zonas periféricas, en ese entonces, en las zonas indígenas. ¿Qué ha recibido el carisma Calazancio en estos 27 años? Bueno, hemos recibido que nos hemos hecho mujeres más amplias, hemos crecido en la interculturalidad, tenemos una hermana que trabaja en el colegio intercultural bilingüe en Quilloá, otra hermana lleva la parte de la educación a distancia, donde la gente adulta llega a continuar sus estudios, y otra hermana en el colegio calazansi. Entonces aprendemos que la parte educativa no está limitada a un espacio, la parte educativa afecta a la comunidad entera, y también nos enriquece a nosotras. La última misión que pudimos concretarlo gracias a la comunidad de religiosas Calazancias de España, nuestras directoras, ir a ayudar la mano, lo más importante en las casas en Manaví, que sufrió este percance del terremoto, nosotros pudimos ir a prestar nuestro contingente humano para que la pobre gente de allá salga adelante, porque cuando nosotros llegamos tenían todo solo con los pedazos de bloques que se quedaron, y creo que con esa ayuda llegamos nosotros de allá, creo que eso sería lo más alto y gratificante que hemos hecho. Quiero construir un mundo mejor, donde los abrazos cubren el dolor, donde un manantial se hace a fin nacer, y hambre solo sea el nombre de un pastel. De los niños aprendo a expresar el afecto, me encanta cuando llego a la escuela y de lejos se vienen a recibir con un abrazo. De las señoras, madres de familia, me dedican cuando sé que día a día entregan su vida con gusto por sus hijos. Yo le doy gracias a Dios por este regalo que me ha hecho de la congregación, de poder vivir educando, ayudando a los demás, y que él me lo dio y que él ha hecho fructificar en mí, porque yo poca cosa soy, pero el señor es el que nos multiplica la opción a cada uno de nosotros. Eso le diría ya a mis hermanas, que adelante, o ser como se debe o no ser. ¡Suscríbete al canal!